Bueno maes, dominguito, no es la mañana más soleada, pero aún así nos vamos a meter a la piscina, es un frío del carajo, pero aún así nos vamos a meter. Maes, y hoy quiero hablar sobre algo importantísimo que es que siempre hay un precio que pagar en la vida. Entonces maes, a veces la gente dice, no, no, yo no quiero levantarme temprano a hacer ejercicio, yo no quiero como estar sufriendo por eso. Está bien, no paga ese precio, pero va a pagar el precio de que luego no le gusta lo que ve frente al espejo. Lo demás es que dicen, no, no, yo no voy a seguir una dieta, ¿para qué me voy a estresar por eso? Está bien, no van a seguir la dieta, pero van a pagar el precio y tener estrés porque luego están subiendo de peso cada semana. Entonces maes, al final también cuando la gente dice, no, no, yo no voy a pagarle a un entrenador, ¿para qué voy a gastar plata en eso? Está bien, pero con lo que va a pagar es estando años y años estancado en la misma situación, tratando de hacerlo solo, por no pagar un poco y entrar en un programa que le garantice los resultados. Entonces a lo que voy con esto es que, maes, en la vida siempre hay un precio que pagar y no se me olvidó una vez una señora, no me acuerdo que estábamos hablando en el colegio o no me acuerdo de dónde fue, maes, y me dijo, todo chima, todo chima. No, maes, y se me quedó esa palabra así, como tan, tan brava, qué sé yo, bola, digamos, pero literal todo chima. O sea, todo en la vida requiere pagar un precio, pero nosotros podemos decidir cuál precio. Pagar el precio de hacer ejercicio, comer bien, ser disciplinados o pagar el precio de estar relax, no tener que hacer ejercicio, no tener que comer bien, no tener que elegir alimentos de calidad, pero nos vemos mal frente al espejo, no me gusta lo que veo, estoy engordando, tengo más panza, no le gusta a mi novia. Cada uno decide el precio que quiere pagar en la vida para tener esos resultados. Vamos a meternos y a darle al día. Vamos a meternos y a darle al día.